En un día para cada cosa, así es, no puede uno desesperar, ya son las regalas que el señor ni pone, no lo quita a uno. Así se expresó Cáceres Silvestre a su salida del tribunal, evitando responder preguntas a la prensa. Se mantendrá el impedimento de salida del país. Hoy digamos que se ha hecho, se ha enmendado ese error que el sistema ha permitido. Se levantó la prisión domiciliaria y también la necesidad de usar un brazalete electrónico. En tanto, abogados de imputados del caso Coral y Coral 5G restaron credibilidad al aperito de la Cámara de Cuentas que había realizado una auditoría a la gestión del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres. En ese orden atacaron las declaraciones del aperito de la Cámara de Cuentas, Leidy Paulino, testigo presentada por el Ministerio Público. Porque inclusive le hemos hecho preguntas de dicho informe y no sabe ni siquiera dónde se encuentran los datos que ella mismo aportó. A pregunta nuestra, la aperito de Cámara de Cuentas tuvo que reconocer que la gestión actual, el señor Jimmy que dirige actualmente el CUSEP, está haciendo lo mismo. Mintieron en la investigación y en el informe de la Cámara de Cuentas, se mintió. Por el caso han sido imputadas 48 personas físicas y jurídicas acusadas de desfalcar al Estado Dominicano con más de 4.500 millones de pesos. El exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial es el principal imputado acusado junto a otros militares y civiles. Lo que ha confirmado y ratificado el aperito, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, es que los fondos de inteligencia fueron utilizados a discreción sin dejar ningún rastro de justificación en que fueron gastados todos esos millones de pesos. El contrainterrogatorio a la empleada de la Cámara de Cuentas continuará el jueves 26 de este mes, desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Gracias.